Con las esposas apretadas vi la vida de otro modo Lo perdí todo y me quedé sin nada Con cara de mi vida pasada hasta asesinada Como modo, señor agente, próxima parada Paro y me bajo, encajo golpes bajos Como son y listo en bajo La mirada de un dios que me trajo Perdí el trabajo, pero viajo con mi mente Más allá del horizonte había un bisonte y me distrajo Quería cazar su piel, por eso a modo cruel Rajó el papel y me aventajo David Bell en viejo trajo Lenguaje de las cobras Usted sabe que debajo de la alfombra Hay piedras que nunca se integran en la obra Pero nombran siempre a los que nunca sobran Esos que cobran por el real Cantando copla, me la soplan Ese no es mi plan Todos que tiemblen como un flag Si, si, forcopola, en sí, tragando trócolas Puntal, apunta esta frase en mi punta puta Soy real, real como otra puta multa Encima del cristal No es abismal tu estilo Si mil avispas pican a bisbal Yo picaré al rival cogiendo el pilot Sal de la sala antes del alba, chaval Si piensas que tu gente es mala Espera a ver a mi clan Y si, disparando balas abaladas por Leviathan Resucitando la engrifada con un callo van Ahí van Se creen los reyes en ese Nissan Monos de mierda Me dieron porra sin cesar Sin necesidad alguna Vivo en la laguna Y pa' empezar Yo no me dejo eclipsar Ni por la luna Salía el sol y yo con cara de vampiro en aquel calabozo Agente, cuando salga te destrozo Dos o trozos de mi mente Me miran como un delincuente Me quieren espalchoso pero hay procesos pendientes Dos mil huellas diferentes, fotos de perfil Como si hubiese secuestrado al presidente o tuviese un misil Tú no conoces a Missy Fluye como el Missy Si pici pulsas el play Así superar esta crisis con un trippy Como si fuese hippie Si me quitan el coche cojo la bici Me acuerdo de sentirme happy cuando me llamaba papi aquella pici Pero se fue Nos quedamos solo yo y mis hipótesis En el gimnasio bebiendo redkick Yendo a las gaviotas con frisbee Cogiendo un boli big para crear un hit Buscando kilos de hachis pa' ponerme de kill En abril, la one meal Mil mojadas de manera vil Llevaba ya seis años limpiando el mismo fusil Y me dije a mí mismo Yo quiero salir del abismo Y empezar a decidir por mí Con las esposas apretadas vi la vida de otro modo Lo perdí todo y me quedé sin nada Con cara de mi vida pasada hasta asesinada Con las esposas apretadas vi la vida de otro modo Lo perdí todo y me quedé sin nada Con cara de mi vida pasada hasta asesinada Señora gente me hace una mamada Especial dedicación a todos esos cabrones que van con porra y uniforme A los que les están pagando por darnos de palos y el gobierno está conforme No te fíes de ellos nunca Si no tienes trabajo búscalo en otro lado No posites para esa mierda Me cago en ellos Todos los que me dieron de porra mientras estaba en el suelo riéndome Esto va por ti Con las esposas apretadas Esto va por ti Fuck the police Oh ¡Gracias!